Toma mi vida, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Un llamado a la conversión, al cambio de vida, es el inicio de un camino, de un itinerario que nos conduce a la Pascua de Resurrección. En la medida en que mejor vivamos nuestra cuaresma, así vamos a vivir mejor nuestra Pascua de Resurrección. En la medida en que vayamos despojándonos de situaciones que sabemos no están bien en nuestra vida, no nos convienen, nos hacen infelices, perturban nuestra paz personal, nuestra paz familiar, nuestra convivencia con los hermanos, en esa misma medida vamos a poder alegrarnos con mayor regocijo y con pureza de corazón con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.